Oh 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 Esa es la consigna de Marco Daniel, eso es lo que me tiene hoy de vuelta, eso es lo que me tiene hoy animado, dándole la vuelta a Montería, que esta ciudad siga adelante, Montería no puede detener el rumbo, Montería no puede desviar el camino que emprendimos hace ocho años, Montería no puede cometer el error histórico de elegir un alcalde que venga a improvisar, a retroceder y llevarnos nuevamente al pasado. Vamos a votar, vamos a votar, vamos a votar, te lo dice, fuiste el rey, y Marco Daniel una boya bien fuerte, ya lo sé, es Marco Daniel. ¡Gracias!